Como gallos de pelea, tremendo espectáculo protagonizaron esta mañana los invitados en el foro televisivo de Armando Villanueva transmitido por Ten Canal 10. Los actores de tremendo escándalo fueron el asesor presidencial Marvin Ponce y el doctor en economía Nelson Ávila, quienes junto a Enrique Ortez Equeira fueron invitados esta mañana para analizar temas relacionados con el bloqueo de fondos por los Estados Unidos y la reelección presidencial. La controversia se generó en el momento en que Nelson Ávila acusó de manera directa a Marvin Ponce de haber dado un estrepitoso salto social producto de vivir como mercenario. Villanueva seguidamente tuvo que intervenir pidiendo ir a comerciales de forma inmediata. Al regresar el segmento Villanueva comentó que esperaba que la amistad que había entre Ávila y Ponce se mantuviera y que eso quedara solamente en la historia como cosas que ocurren entre políticos. El espectáculo seguidamente se trasladó al exterior de las instalaciones del canal en donde medios de comunicación y miembros de la policía esperaban a los polémicos líderes políticos. Las reacciones no se hicieron esperar donde algunos comentaban la reacción violenta del asesor presidencial, mientras otros consideraron temerarias y provocativas las acusaciones del militante del Partido de Libertad y Refundación. Juzgue usted. Después de este impase, el ex aspirante a la presidencia advirtió que procedería conforme a ley en contra de su agresor y asimismo exhortó al presidente Juan Orlando Hernández para pedirle la destitución del cargo a Marvin Ponce. Para Hable Como Hable les informó Daniel Urrano.